¿Qué onda gente? Los saluda Stitch, bueno pues después de una saga de historias de miedo, regresamos a nuestros vídeos habituales, en esta ocasión quisiera hablar sobre las batallas campales entre comillas, que hay en algunas páginas del Facebook. Pero antes de continuar quisiera preguntar lo siguiente ¿No se han encontrado mensajes en las páginas que dicen así? Unance necesitamos mil fans está hackeada, o algo más o menos así está hackeada y piden tres mil fans. A veces ver mensajes así da algo de risa, pero a veces esa risa se desvanece cuando se nota a los fans desesperados incluso a los mismos administradores. Hace poco me enteré del robo de una página, la mera verdad yo no estoy afiliado a ella ni nada, pero me gustó la forma en como los fans se defendían de la hacker que se había chingado la página, a decir verdad yo tengo la sospecha de algo, lo digo porque los mensajes los escribe más o menos una administradora de otra página que podríamos, decir es la contraparte diabólica por así decirlo, de la página que se habían robado. A lo que me lleva a sospechar que probablemente se trate de la misma persona, o no, pero este descubrimiento se hizo al comparar los comentarios que ponía en su página, y cuando lograron hackear la otra, pero de eso les daré detalles en otra ocasión. Volviendo al tema las batallas son normalmente entre fanáticos y fanáticas de algún artista, que tal vez no le guste el artista de algunos, es gracioso cuando vemos comentarios que dicen más o menos esto. Sienten celos porque no tienen una gran carrera como X famoso. Entonces viene una respuesta igual de agresiva pero que a veces da risa cuando dicen celos. No seas estúpido o estúpida según sea el caso, si tuviera celos no estaría con jaladas así. Esto da a entender que ni entre ellos mismos se entienden, que solitos se balconean y solitos dejan caer su teatrito pendejo. Si alguien me hablara de esa forma yo le diría me vale verga lo que pienses, así que vete mucho a chingar a tu madre maldito piojoso de mierda. Ahora bien, la pregunta obligatoria es esta que ganan los pubertos en hacer eso. Hace poco un amigo mío me dijo algo muy sabio que decía así el conocimiento se usa para construir, no para destruir. Es decir que los pendejitos de los fans de algún artista no ganan nada con andarse robando la página, si para eso quieren ese conocimiento, que mejor se vayan a los camiones a cantar unas muy buenas rolas de antaño, sobre todo de Laragán. Lamentablemente esto sigue ocurriendo, así que les quiero mandar un mensaje importante a todos esos pendejos que solo saben hacer pendejadas y van a andar robándose páginas del internet, mejor váyanse a un pinche tablerance o de perdida busquense una vida social, en vez de estar todo el pinche día en la compu, y ya déjense de mamadas porque lo único que consiguen es que la gente les diga que pendejos están. Bueno amigos eso ha sido todo por hoy, recuerden clasificar y suscribirse, un saludo a todos los amigos del canal y suscriptores, que pensando en ustedes vatos, he decidido dejar las historias de terror después de ver la gran aceptación que tuvieron los vídeos, creo que dejaré la sección. Bueno banda nos vemos en otro vídeo y si tienen facebook, por favor si ven un mensaje de hackeada por Believer solo vaticas, díganles esto estúpidos fastidiosos ya maduren y déjense de mamadas porque lo único que dan es pena. Y si les gusta algún artista díganles también que es su ídolo y es mucho mejor. Hasta pronto.